Música 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 De llegar a viejo, que también tengo mis complicaciones y defectos, pero tranquilice, sé, horrible, sé, haz como dices. La noche es bastante larga, como está, yo quiero amanecer, no pasa nada, romaneco aquí hasta la noche, sí. Nosotros rompiendo la noche y los mitios son muriéndose. Él es el tipo que está de verdad, que no te deja estrellar, y él es también que conmigo hay que andar de parranda. Él es el tipo que está de verdad, que no te deja, y él es también que conmigo hay que andar de parranda.